Me gustaba la idea de venir aquí porque es un club en el que siempre me había gustado y he tenido ex jugadores o mejor dicho jugadores que han estado antes aquí y siempre me habían hablado bien del club, incluso compañeros que han trabajado en cuerpos técnicos. Me gustaba la idea y por eso dije, pero sí que es cierto que tuve otras opciones como la mayoría compañeros y por unas cosas o otras lo rechacé esperando una que me gustara y ese fue el motivo principal para venir. Me gusta la plantilla, me gusta el club, me gusta lo que veía y lo que conocía y creía o pienso que es un proyecto ideal para mí. Incluyo cualquier persona del club, evidentemente nosotros somos los que en el día a día tenemos que hacer todo para que esto vaya adelante y así va a ser. No he hecho ni he hecho cuentas ni he pensado en aquellos partidos, lógico, ante el calendario lo conozco bien, pero no he hecho cuentas ni nada respecto a qué partidos podrían ser mejores, peores o dónde podríamos encontrar. Creo que nos debe importar el partido del libro y a partir de ahí intentar sumar de tres en tres evidentemente y en doce jornadas y con un calendario como que tenemos lo normal es que hay partidos que no se sumen, pero yo creo que el equipo está más que preparado para que pueda sumar puntos evidentes para que alcancemos el objetivo. Pero plantearse plazos o cosas de ese tipo no va muy bien. Yo creo que evidentemente es importante, sino porque yo mañana cuando ya me reúna con los chicos, me reúna con cuerpo médico, fisios y demás, pues ya no solo de Iago, sino de todos, lo que hay que preguntar en la situación de cada uno. Evidentemente, ya con todos sabemos que es un juego este importante, pero yo siempre he pensado que como cualquier equipo, lógicamente la ausencia de un juego importante, de lo más importante se debe dutar, pero yo creo que ahora sí creo que hay que hacer valer a los que están disponibles. Creo que hay jugadores con nivel y calidad de sobra para que no tengamos que estar echando de menos tanto a los que no están, sino dando valor a los que están. Hay varias circunstancias, además de que pueda haber los errores futbolísticos, también hay un tema anímico, yo me imagino, y eso es lo que el equipo a veces transmite, que los golpes cuando uno está débil en ese sentido a nivel anímico duelen más. Yo veo al equipo bien, veo al equipo con ganas, que es lo más importante, les veo siempre en todos los partidos que he visto, si hay algo que me va a dar la atención era que el equipo no ha bajado los brazos, y creo que en ese sentido estarán preparados para aceptar lo que quieran. El diagnóstico, cualquiera diría que lógicamente cuando un equipo no ha encajado tantos goles, el problema es defensivo, pero yo no creo que sea tanto de defensivo, sino de equilibrio, que es un equipo que puede atacar bien y defender bien como otras veces se ha hecho. Yo creo que es una de las cosas que me dicen que me han preocupado en ese equipo y que lógicamente será algo que intentaremos encontrar aquí. Bueno, yo en el fútbol, en general, pero evidentemente tengo muchas ganas, no ya tanto de estar en un maquillo, sino de estar aquí, porque opciones tuve de estar en otros sitios, pero siempre dije que prefería esperar a otro proyecto que me gustara, y por eso tardé tanto del proyecto, y por eso no tan ilusionado, porque siempre me gustó este club, y ahora, aunque la situación es difícil, pero tengo con muchísima ilusión, como ha dicho el presidente, para ayudar y sacar al equipo de la difícil situación en la que está. La ilusión, y otro cuerpo técnico que viene con la misma ilusión para tratar de ayudarnos. Entonces, nada, la verdad es que las conversaciones con el agente de Escribá han sido rápidas, rapidísimas, han puesto todas las facilidades para que esta circunstancia se pudiese dar, y de hecho, por eso Fran está aquí hoy, en una situación para tratar de ayudarnos y de volver al equipo, a los jugadores, al nivel que deseamos que estén y que podamos subir puestos en la clasificación. Estamos muy contentos de recibirle, muy contentos y con las ganas que viene para tratar de ayudarnos, de contagiarle. Gracias.